Colombian Bulldog Mariana, hembra disponible para la venta. Tres meses de edad, padre Santa Cruz Bultiago, madre Colombian Bulldog Emily. Mariana es una hembra de excelente fenotipo, excelente calidad, con la no encarnada, muy buenos aplomos. Ella es hija de Emily, Colombian Bulldog Emily y Santa Cruz Bultiago, hembra de excelente calidad y fenotipo. Para cualquier información se pueden comunicar al 311-218-9235, hembra disponible, Colombian Bulldog Mariana.